¡Marimar! ¡Muchacha loca! ¿Qué es lo que pretendías hacer? Ay, padrecito, perdóneme. El que tiene que perdonarte es Dios. Has cometido un pecado grave. Querías quitarte la vida, hija, y el único que puede quitarnos la vida es Dios. Urboso se la salvó. Estuvo a punto de perder la suya por salvarme. Yo no quiero seguir viviendo, padrecito, no quiero, no quiero. Ya, ya, cálmate, hija. Anda, vamos para tu hogar. ¿Te imaginas el disgusto que le hubieras dado a tus abuelitos si consigues tu propósito? Se hubieran muerto del dolor, Marimar. ¿Qué tienes, hija? ¿Qué tienes? No es para menos, hija. Estás muy afectada. Anda, vamos con tus abuelos, anda. Vamos. Afuera hay alguien. ¿Pero qué pasó? ¿Qué tiene mi nieta? Ponle el capo, Chuy. ¿Por qué estás sin Marimar? ¿Qué le pasa? Se quiso tirar por la cantilada. Chuy. De todas maneras lo vas a ver, padre. Cuanto pueda, Marimar se los dice. Ya sabes cómo es. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Chuy? Está muerta. No, no. Solo está desaparecida. Resulta que por gozo parece que la agarró en el mimitito momento que se iba a tirar por la cantilada. Mi padrecito y yo no hubiéramos llegado a tiempo para gritarlo. Bueno, pero ¿por qué quiso tirarse? ¿Por qué? Marimar, mi hija, ¿qué tienes? Háblame. Vamos a darle algo caliente. Y por favor, tápenla con algo. Sí. Viene calentura. Y le va a subir más todavía. Ella se lo buscó. ¿Para qué tuvo que irse a la asienta con tanta lluvia? Ya, Pancho. Déjate de reproches. ¿No ves cómo está? Dele algo caliente, Cruz. Aunque sea café. ¿Por qué habrá querido tirarse del acantilado, padre? Algo le hicieron en la hacienda Santiballes. Ese Chuy que salió corriendo envuelto en esa sábana y llorando. Y diciendo que no quería vivir. Que su marido ya no la quería. Ay, esta muchachita. Qué locura fue dejarla casar. No se imagina lo arrepentidos que estamos, padre. Pero, ¿quién la iba a convencer de lo contrario? Marimar. Ya abrió los ojos. ¿Cómo te sientes, Marimar? Ay, no sé. Pero tú estás loca, muchacho. ¿Cómo es que te ibas a tirar por el acantilado? ¿Qué tengo? Qué calentura, hija. ¿Y Sergio? Creo que se quedó en la hacienda. Tú saliste corriendo envuelto en una sábana. Me dijiste que te querías morir. Que te ibas a tirar por el acantilado porque Sergio no te quería. Ay, el acantilado. El acantilado. Marimar. 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 ¿Qué pasó? Se iba a tirar del acantilado. Dios mío. Y tú debes saber por qué. Marimar, todo lo que oíste fue mentira. Fue una discusión entre padre e hijo. No debes hacer caso de nada porque nada es verdad. Marimar. Mi hija. Es tu marido. ¿No quieres hablarle? Está temblando de calentura. Chuy, ¿sabes manejar el jeep? Sí, hijo. Ve corriendo a la casa. Y dile a mi papá que mande para acá al médico de la familia. Sí, hijo. Chuy. Chuy, consígueme unos limones. Para hacerle una limonada caliente. Sí, Chuy. Y le dices a mi papá que si a Marimar le pasa algo, todos me pagarán por su vida. Todo ha sido como un mal sueño, Marimar. Olvídate de lo que oíste. Todo es mentira. Se dicen muchas cosas que no se sienten al calor de una discusión. Marimar, por favor, hazlo por tus abuelos que están muy angustiados por ti. Yo no voy a abandonarte, te lo prometo, te lo juro. Fíjate que te hice mi esposa, me casé contigo. Y voy a hacerte la casita para todos nosotros. Háblame, por favor. Es que ya no me quieres. Pero aquí me quedaré hasta que quiera responderme. Creo que ahí regresa mi hijo. A ver si viene con ella. ¿Qué pasó, Chuy? La cosa fue de mal, don Renato. ¿Y Sergio? En el ejacal de Marimar. ¿Tiene intenciones de traerla para acá? O eso, quién sabe. Solo me pidió que viniera a decirle a usted que mande enseguida para allá al médico de la familia. Porque la señora Marimar está muy mal. Muy enferma. ¿Qué tiene? Mucha calentura. Es que salió de aquí con todo mojado, envuelto en una sábana. Se fue corriendo hasta el acantilado porque quería tirarse para quitarse la vida. Así que quería quitarse la vida. Sí, señor. Y por poquito lo consigue. Si no es por su perro, se hubiera matado. Pero ahora está muy mala, con harta calentura y como delirando. Le avisaré al médico para que vaya. No lo creo necesario. Esa se cura sola. Yo tengo que regresar a acá, señor. Hay que llevarle también limones y apidina y lo que se pueda. Está bien. Se le mandará lo que necesite. ¡Perfecta! ¡Perfecta! Diga usted, señor. Vaya a la cocina con Chuy y dele todo lo que necesite para que se lo lleve. ¿Para que se lo lleve a quién? No haga preguntas y cumpla mis órdenes. Sí, señor. Yo voy a llamar al médico. Ay, no te atolones tanto. No hay motivos para el color. A ver si por culpa tuya no se muere la mugrosa. ¿No me vas a hablar? Entonces no tengo nada que hacer aquí. Marimar, no tienes corazón. Tu abuelo está llorando. Los vas a matar de la pena a los dos. Marimar, contéstale a tu esposo. Te estoy hablando, Marimar. Volteate. Que te voltees, te digo. Vete, Sergio. Vete. No te quiero ver. Ya me enteré de todo. Ya sé que no me quieres. Que no me has querido nunca. Pa' ti, pa' los tuyos. No soy más que un estorbo que no sirve para nada. Unas patas en el suelo ignorante de la que sienten vergüenza. Estás equivocada, Marimar. Tu papá lo dijo. Mi papá estaba exaltado. ¿Y tú no le dijiste que no? Sí se lo dije. Pero ya tú te habías salido del cuarto, seguramente. Eres un mentiroso. Tu papá dijo muchas cosas feas de mí. Te las dijo en tu cara. Y si te las dijo es porque son verdad. Sergio, vete. Vete pa' siempre. Pa' siempre. En un lindo y cálido mar Que todito me dio Cuando al amor me llevó Marimar Costeñita soy Costeñita Cuando lo quise yo Sí señor Con revancha me enamoró Y el mar que todito me dio Como ola Se lo llevó Marimar Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar